Oh, 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 llegaste tú, justo antes de que yo tu cara fondo. Oh, 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 tu cara fondo. Siempre hay un amor que sin ser el primero hace olvidar todo, Ese es el amor verdadero. Esto es una historia sin final, un cuento sin terminar y al caminar al fin entiendo con quién debo estar. Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama, pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara, es mi guía. Desde que llegaste todos mis días se arreglaron y a mis noches no sonfrías, eres todo lo que quería. Conversando con mil estrellas fugaces, sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario. Tengo guardados cartas y dinerarios, ¿quién dijo que el hombre no tiene un diario para escribir lo necesario? Como cuándo y dónde, fecha y horario, aparecías en mi pensamiento involuntario. Si me pides una estrella yo muevo el cielo y la tierra, cuido el suelo donde pisas y voy removiendo piedras porque solo te mereces lo mejor. Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro a darle color. Entre lujos y dinero me arropaba el frío, entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo, llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo. Oh, 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 oh. Y si me hubiera muerto sin haberte conocido, me atrevería a decir que morí sin nunca haber ruido. Mi pollita confieso mientras estoy parado en estartal esperando que...